¿Qué tanto afecta al alcohol nuestros sentidos? Con un especialista conocimos cómo se pierden las funciones cognitivas y neuronales al consumir alcohol. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Una copa con una buena compañía, música, parece ser inofensiva, pero dentro de nuestro organismo esa copa puede causar serias consecuencias, ya que el alcohol se absorbe a cada órgano, incluyendo el cerebro. Así sea una cerveza o una copa de vino, que equivale de 15 a 20 miligramos por decilitro. Lo primero que se empieza a presentar es en coordinación motora y enlentecimiento de la respuesta neuronal. Esto puede verse representado en que si usted va a 80 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora, ese segundo que usted se demoró en llevar su pie al freno, representa 6 a 8 metros más de avance del vehículo y por eso puede matar a una persona. Con niveles más elevados, es decir, 30 a 40 miligramos por decilitro, afecta el equilibrio y manejando la persona pierde la linealidad del vehículo. Con niveles más altos, como de 40 miligramos, ya las funciones cognitivas y las funciones mentales superiores se van perdiendo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, por encima de 40 miligramos, usted no le importa si va a 60 y puede decir, ah, voy a 80, voy a 100, porque creo que puedo cumplir la tarea mucho más fácil. Aún 24 horas después de haber consumido alcohol, se encuentran niveles de este en la sangre. Por eso los especialistas recomiendan no manejar el día después. En el momento de manejar al otro día, no, es que eso yo tomé ayer, pero si el consumo de alcohol fue muy alto, probablemente al otro día tenga también niveles de alcohol y también puedan verse afectadas sus funciones neuronales.